Sigma ha presentado un nuevo objetivo, se trata de un 28-105mm con una apertura máxima en todo el rango focal de f2.8 Una propuesta muy interesante que en Camarelia hemos podido probar Así que te vamos a contar lo que necesitas saber acerca de esta nueva óptica Algún que otro detallito que te pueda interesar y sobre todo mostrarte cuál es su rendimiento en fotografía y en vídeo Bueno, esta de aquí es la nueva propuesta de Sigma, se trata del 28-105mm con apertura máxima f2.8 Es un objetivo disponible para cámaras con montura E de Sony y también para cámaras con montura L Las que utilizan Panasonic, Leica o las propias de Sigma Es un objetivo con una gran calidad de construcción Es voluminoso, eso es algo evidente Ya que primero tiene un rango focal que va más allá del habitual de ese clásico 24-70, 28-70 Y además tiene una apertura máxima f2.8 Por lo que el tamaño, la construcción tiene que ser la que es Aún así, eso se agradece porque es un objetivo con una muy buena calidad tanto de materiales como de construcción Es el clásico objetivo de Sigma que te transmite esa sensación de durabilidad Y sobre todo de ser una propuesta pues eso, de nivel En cuanto a lo que son los controles, diales y demás Es un objetivo que tiene tres anillos El primero, el que nos permite seleccionar la apertura de forma manual Por lo que si no queremos interactuar con las opciones de la cámara Directamente desde el propio objetivo Vamos a desbloquear este anillo Y vamos a poder fijar lo que es la apertura de forma manual Luego tenemos un segundo anillo El cual es el clásico para seleccionar con qué distancia focal vamos a trabajar Y el tercer anillo que es el de enfoque A partir de aquí tenemos algún que otro control para seleccionar si queremos utilizar El sistema de enfoque automático o manual Así como dos botones programables para trabajar con ellos de forma mucho más rápida y ágil Estableciendo el ajuste que queramos desde los menús de nuestra cámara Bien, una vez visto todo esto ¿Qué es lo que ofrece a nivel de rendimiento? Pues a ver, tenemos un objetivo que es muy versátil Esa es la principal clave y uno de los aspectos que creo que van a ser fundamentales a la hora de apostar por él Es un objetivo que con ese 28 milímetros es perfecto para fotografía de paisaje Para fotografía de naturaleza Incluso casi te diría que para fotografía de arquitectura Y que luego con esa distancia máxima de hasta 105 milímetros Se convierte en un objetivo muy versátil Para ese tipo de fotografía más de calle Más habitual que podamos hacer por ejemplo en viajes y demás Y también para fotografía de retrato Y es que lo habitual en muchos zoom Es tener una distancia focal pues eso Entre los 24, 28 hasta los 70 milímetros Pero no llegamos a esos 85 milímetros Que es la distancia que muchos utilizan para el tema de retrato Pues bien, con este objetivo también tenemos No solamente un zoom muy versátil Sino también un objetivo para retrato que da mucho juego Porque ese 85 milímetros Más la posibilidad de abrir hasta f2.8 Nos permite no solamente obtener una imagen con una compresión muy atractiva Sino también con un bokeh muy llamativo Además en vídeo también se comporta muy bien Con un sistema de autoenfoque Que funciona también muy bien En este caso yo lo he utilizado con la Lumix S5 Mar 2X Y me parece que es un objetivo muy interesante En prácticamente todos los sentidos Y en todo lo que ofrece Es una propuesta, bueno pues a esa Al nivel que nos tiene acostumbrado Sigma Con mucha calidad, con un muy buen rendimiento Y de la cual, bueno pues Si le tuviese que buscar algún que otro inconveniente Sería pues el precio No me parece para nada desorbitado Los 1600 euros que cuesta Pero sí que es cierto que bueno Que tal vez para algún que otro usuario Sobre todo los que llevan poco tiempo Y no tienen muy claro Cuál es la óptica que necesitan Les puede parecer un poquito elevado Pero créeme Que 1600 euros Por todo lo que ofrece este objetivo Me parece un precio muy competitivo Así que si estabas buscando Un objetivo versátil en cuanto a rango focal Con buena calidad de imagen Con una buena apertura Para poder utilizarlo incluso En situaciones lumínicas complicadas Esta nueva propuesta de Sigma Me parece que es muy a tener en cuenta Te voy a dejar un enlace En la caja de descripción También en el primer comentario Para que le puedas echar un vistazo Para que veas incluso Bueno que siempre puede que haya Algún momento de promoción y demás Y cualquier cosa que quieras saber Cualquier duda Pues o nos dejas un comentario En este propio vídeo O nos escribes a Camaralia Y te ayudamos en lo que necesites Así que nada Yo mientras voy a seguir probándolo Un poquito más Porque de verdad que Oye Me ha gustado mucho Todo lo que ofrece Esta nueva propuesta de Sigma Y me ha gustado muy bien